Gracias Esteban Caravallido por esta impresionante, pero impresionante cámara filmadora Kodak Ektar un lujo, una belleza, una hermosura y anda, funciona perfectamente Gracias querido Esteban, un regalazo y ojalá que en algún momento ya pueda utilizarla para filmar Muchas gracias Brody, un lujo Para el pequeño museito personal de objetos antiguos vintage retro